Con rega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Con rega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Con rega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Con rega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Con rega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña La tumba mi negra con su movimiento La tumba mi negra con su movimiento No te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña A la tumba mi negra con su movimiento Esa es una tumba mi negra con su movimiento Gracias.